CAPÍTULO 3 Bianca DiAngelo tomó una decisión delicada. Después de ver al Dr. Espino convertirse en un monstruo y caer en picado por el acantilado con Annabeth montada en su lomo, cualquiera diría que ya nada podía impresionarme. Pero cuando aquella chica de 12 años me dijo que era la diosa Artemisa, tuve una de esas respuestas inteligentes del tipo, ah, bueno, lo cual no fue nada comparado con lo de Grover. Él ahugó un grito, se arrodilló en la nieve y empezó a jimotear. ¡Gracias, señor Artemisa! ¡Es usted tan, tan guau! ¡Levanta, niño cabra! Le soltó Talia. Tenemos otras cosas de qué preocuparnos. ¡Annabeth ha desaparecido! ¡Zo! Dijo Bianca DiAngelo. ¡Momentito! ¡Tiempo muerto! Todo el mundo se la quedó mirando. Ella nos fue señalando, uno a uno, como si estuviera repasando las piezas de un rompecabezas. ¿Quién? ¿Quiénes son todos ustedes? La expresión de Artemisa se ablandó un poco. Quizás sería mejor, mi querida niña, saber primero quién eres tú. Veamos, ¿quiénes son tus padres? Bianca miró con nerviosismo a su hermano, que seguía contemplando maravillado a Artemisa. ¡Nuestros padres murieron! Dijo Bianca. ¡Somos huérfanos! ¡Hay un fondo que se ocupa de pagar nuestro colegio, pero...! Titubeó. Supongo que vio en nuestra expresión que no la creíamos. —¿Qué pasa? —preguntó. —¡Es la verdad! —Torra es una mestiza. Dijo Soy Belladona, cuyo acento era difícil de situar. Sonaba anticuado, como si estuviera leyendo un libro viejísimo. Afemía que uno de vuestros progenitores era un mortal. El otro era un olímpico. —¿Un olímpico? —¿Un atleta, quieres decir? —No —dijo Soy. —Uno de los dioses. —¡Qué guay! —exclamó Nico. —¡Ni hablar! —terció Bianca con voz temblorosa. —¡No lo encuentro nada guay! Nico se había puesto a dar saltos. —¿Es verdad que Zeus tiene rayos con una potencia destructiva de 600 y que gana puntos extra por...? —¡Cierra el pico, Nico! Bianca se pasó las manos por la cara. —¡Esto no es tu estúpido juego de mitomagia, ¿sabes? ¡Los dioses no existen! Aunque a mí me dominaba la angustia por Annabeth, lo único que deseaba era salir en su busca. No podía dejar de sentir lástima por los de Angelo. Me acordaba de lo que había significado para mí descubrir que era un semidios. Talia debió de sentir algo parecido, porque la furia que brillaba en sus ojos pareció atenuarse un poco. —Ya sé que cuesta creerlo —le dijo. —Pero los dioses siguen existiendo. —Créeme, Bianca, son inmortales. Y cuando tienen hijos con humanos, chicos como nosotros... Bueno, la cosa se complica. Nuestras vidas peligran. —¿Como la de la chica que se ha caído? —dijo Bianca. Talia se dio la vuelta. Incluso Artemisa parecía afligida. —No desesperéis —dijo la diosa. Era una chica muy valiente. Si es posible encontrarla, yo la encontraré. —Entonces, ¿por qué no nos dejas ir a buscarla? Pregunté. —¿Por qué ha desaparecido? —¿Acaso no lo percibes, hijo de Poseidón? Hay un fenómeno mágico en juego. No sé exactamente cómo o por qué, pero tu amiga se ha desvanecido. Yo seguía deseando saltar por el acantilado para buscarla, pero intuía que Artemisa tenía razón. Annabeth había desaparecido. Si hubiese estado allá abajo, en el mar, yo hubiera sido capaz de percibir su presencia. Y el Dr. Espino intervino Nico, levantando la mano. —Ha sido impresionante cómo lo habéis acribillado. ¿Está muerto? —Era una mantícora —dijo Artemisa. Espero que haya quedado destruida por el momento, pero los monstruos nunca mueren del todo. Se vuelven a formar una y otra vez, y hay que cazarlos siempre que le aparecen. O ellos nos casan a nosotros. Observó Talia. Bianca y Angel los estremeció. Lo cual le explica. —¿Te acuerdas, Nico, de los tipos que intentaron atacarnos el verano pasado en un callejón de Washington? —¿Y aquel conductor de autobús? —Recordó Nico. —El de los cuernos de carnero. —Te lo dije. Era real. —Por eso los ha estado vigilando Grover. —Les expliqué. —Para mantenerlos a salvo si resultaban ser mestizos. —Grover. Bianca se quedó mirándolo. —¿Tú eres un semidiós? —Un sátiro, en realidad. Se quitó los zapatos y le mostró sus pezuñas de cabra. Creí que Bianca se desmayaría allí mismo. —Grover, ponte los zapatos. —dijo Talia. —Estás asustándola. —¡Eh! ¡Que tengo las pezuñas limpias! —Bianca. —Tercie. —Hemos venido a ayudarlos. Tienen que aprender a sobrevivir. El doctor Espino no va a ser el último monstruo con que se tropiecen. Tienen que venir al campamento. —¿Qué campamento? —El campamento mestizo. El lugar donde los mestizos aprenden a sobrevivir. Pueden venir con nosotros y quedarse todo el año, si quieren. —¡Qué bien! —¡Vamos! —exclamó Nico. —¡Espera! Bianca me dio la cabeza. —Yo no... —Hay otra opción. —Intervino Soy. —No, no la hay. —dijo Talia. Las dos se miraron furibundas. Yo no sabía de qué hablaban, pero estaba claro que entre ellas había alguna cuenta pendiente. Por algún motivo, se odiaban de verdad. —Ya hemos abrumado bastante a estos críos. —Sanjo Artemisa. Soy. Descansaremos aquí unas horas. Levanten las tiendas. Curen a los heridos. Recojan en la escuela las pertenencias de nuestros invitados. —Sí, mi señora. —¿Y tú, Bianca? —Acompáñame. Quiero hablar contigo. —¿Y yo? —preguntó Nico. Artemisa lo examinó un instante. —Tú podrías enseñarle a Grover cómo se juega a ese juego de cromos que tanto te gusta. Grover se prestará con gusto a entretenerte un rato. —Como un favor especial hacia mí. Grover estuvo a punto de trastabillar. —¡Por supuesto! ¡Vamos, Nico! Los dos se alejaron hacia el bosque, hablando de energía vital, nivel de armadura y cosas así, típicas de chiflados informáticos. Artemisa echó a caminar por el borde del acantilado con Bianca, que parecía muy confusa. Las cazadoras empezaron a vaciar sus petates y montar el campamento. Soy le lanzó una nueva mirada furibunda a Talia y se fue a supervisarlo todo. En cuanto se hubo alejado, Talia pateó el suelo con rabia. —¡Qué caraduras estas cazadoras! Se creen que son tan... —Estoy contigo —asentí. —No me fío. —¿Así que estás conmigo? Se volvió hecho un vacilisco. —¿Y en qué estabas pensando en el gimnasio? ¿Creías que ibas a poder tú solo con Espino? —¡Sabías muy bien que era un monstruo! —Yo... —Si hubiéramos permanecido juntos, habríamos acabado con él sin que intervinieran las cazadoras. Y Annabeth tal vez seguiría aquí. ¿No lo has pensado? Apreté los dientes. Se me ocurrieron varias cosas que decirle. Y quizás se las había dicho si no hubiese bajado entonces la vista y reparado en una cosa azul tirada en la nieve. La gorra de béisbol de los yankees. La gorra de Annabeth. Talia no dijo nada. Se secó una lágrima y se alejó sin más, dejándome solo con la gorra mojada y pisoteada. Las cazadoras montaron el campamento en unos minutos. Siete grandes tiendas, todas de seda plateada, dispuestas en una media luna alrededor de la hoguera. Una de las chicas sopló un silbato plateado. De inmediato, del bosque surgieron unos lobos blancos que empezaron a rondar en círculo alrededor del campamento, como un equipo de perros guardianes. Las cazadoras se movían entre ellos y les daban golosinas sin ningún miedo, pero yo decidí no alejarme de las tiendas. Había halcones observándonos desde los árboles con los ojos entillantes por el resplandor de la hoguera, y yo tenía la sensación de que también ellos estaban de guardia. Incluso el tiempo parecía doblegarse a la voluntad de la diosa. El aire seguía frío, pero el viento se había calmado y ya no nevaba, con lo que resultaba casi agradable permanecer junto al fuego. Casi, salvo por el dolor del hombro y la culpa que me abrumaba. No podía creer que Annabeth hubiese desaparecido, y por muy enfadado que estuviera con Talia, tenía la sensación de que era cierto lo que me había dicho. Había sido por mi culpa. ¿Qué era lo que iba a contarme Annabeth en el gimnasio? Algo muy grave, había dicho. Quizá nunca llegaría a saberlo. Recordé cómo habíamos bailado juntos media canción y me sentía aún más apesadumbrado. Miré a Talia, que se paseaba inquieta entre los lobos, en apariencia sin ningún temor. De pronto se detuvo y se volvió hacia Westover Hall, que ahora, sumido en una completa oscuridad, asomaba sobre la ladera que quedaba más allá del bosque. Me pregunté qué estaría pensando. Siete años atrás, su padre la había convertido en un pino para impedir que muriese mientras hacía frente a un ejército de monstruos en lo alto de la colina mestiza. Ella se había sacrificado para que sus amigos Locke y Annabeth pudieran escapar. Ahora solo habían pasado unos meses desde que había recuperado su forma humana, y de vez en cuando se quedaba tan inmóvil que había oscurado que seguía siendo un árbol. Al cabo de un rato, Grover y Nico regresaron de su paseo. Una de las cazadoras me trajo mi mochila y Grover me ayudó a curarme el hombro. —¡Lo tienes verde! —comentó Nico, entusiasmado. —¡No te muevas! —me ordenó Grover. —¡Toma, come un poco de ambrosía mientras te limpio la herida! —Empezó a curarme y yo hice una mueca de dolor, aunque la ambrosía ayudaba un montón. Se había brownie casero, se te deshacía en la boca y te infundía una cálida sensación por todo el cuerpo. Entre eso y el bálsamo mágico que usaba Grover, me sentí mucho mejor en un par de minutos. Nico se puso a hurgar en su propia mochila, que por lo visto las cazadoras se habían llenado con todas sus cosas, aunque yo no tenía ni idea de cómo se habrían colado sin ser vistas en Westover Hall. Sacó un montón de figuritas y las dejó sobre la nieve. Eran réplicas en miniatura de los dioses y los héroes griegos. Entre ellos Zeus con un rayo en la mano, Ares con su lanza y Apolo con el carro del sol. —¡Buena colección! —le dije. Nico sonrió de oreja a oreja. —¡Casi los tengo todos, además de sus cromos holográficos! Solo me faltan unos cuantos muy raros. —¿Llevas mucho tiempo jugando a este juego? —¡Solo este año! —¡Antes! —frunció el ceño. —¿Qué? —le pregunté. —Lo he olvidado. Es extraño. Parecía incómodo, pero no le duró mucho. —¡Oye! ¿Me enseñas esa espada que has usado antes? Saqué contracorriente y le expliqué cómo pasaba de ser un bolígrafo a una espada cuando le quitabas el capuchón. —¡Qué pasada! ¿Nunca se le acaba la tinta? —Bueno, en realidad no lo utilizo para escribir. —¿De verdad eres hijo de Poseidón? —Pues sí. —Entonces sabrás hacer surf muy bien. Miré a Grover, que hacía esfuerzos por contener la risa. —¡Oh, Nico! —le dije. —Nunca lo he probado. —Él siguió haciendo preguntas. ¿Me peleaba mucho con Dalia, dado que era hija de Zeus? Esa no la respondí. Si la madre de Ana, Vedera, tenía la diosa de la sabiduría, ¿cómo no se le había ocurrido nada mejor que tirarse por el acantilado? Tuve que contenerme para no estrangularlo. —¿Ana, Vedera, mi novia? A esas alturas ya estaba a punto de meterlo en un saco y arrojárselo a los lobos. —Supuse que iba a preguntarme cuántos puntos extra tenía, como si yo fuera un personaje de su juego, pero entonces se nos acercó Zoe Belladonna. —Percy Jackson Zoe tenía ojos de un tono castaño oscuro y una nariz algo respingona. Con su diadema de plata y su expresión altanera, parecía un miembro de la realeza y yo casi hubo de reprimir el impulso de ponerme firmes y decir, —Sí, mi señora. Ella me observó con desagrado, como si fuese una bolsa de ropa sucia que le habían mandado a recoger. —Acompáñadme, me dijo. La señora Artemisa desea hablar con vos. Me guió hasta la última tienda, que no parecía diferente de las otras, y me hizo pasar. Bianca estaba sentada junto a la chica del pelo rojizo. A mí aún me costaba pensar en ella como en la diosa Artemisa. El interior de la tienda era cálido y confortable, el suelo estaba cubierto de alfombras de seda y almohadones. En el centro, un bracero dorado parecía arder solo, sin combustible ni humo. Detrás de la diosa, en un soporte de roble, reposaba su enorme arco de plata, que estaba trabajado de tal manera que recordaba los cuernos de una gacela. De las paredes colgaban pieles de animales como el oso negro, el tigre y otros que no supe identificar. Pensé que un activista de los derechos de los animales habría sufrido un ataque al ver todo aquello. Pero como Artemisa era la diosa de la casa, quizá tenía el poder de reemplazar a cada animal que abatía. Me pareció que había otra piel tendida a su lado y, de repente, advertí que era un animal vivo, un ciervo de pelaje reluciente y cuernos plateados, que apoyaba la cabeza confiadamente en su regazo. —Siéntate con nosotras, Percy Jackson —dijo la diosa. Me senté en el suelo frente a ella. La diosa me estudió con atención, cosa que a mí me incomodaba. Tenía una mirada viejísima para ser una chica tan joven. —¿Te sorprende mi edad? —me preguntó. —Eh, un poco. Puedo parecer como una mujer adulta, o como un fuego llameante, o como desee, pero esta apariencia es la que prefiero. Viene a ser la edad de mis cazadoras y de todas las jóvenes doncellas que continúan bajo mi protección hasta que se echan a perder. —¿Cómo? —Hasta que crecen, hasta que enloquecen por los chicos y se vuelvan tontas e inseguras y se olvidan de sí mismas. —Ah. Zoe se había sentado a su derecha y me miraba de un modo furibundo, como si yo fuese el culpable de todos los males que Artemisa había descrito, como si la mera noción de ser un chico lo hubiera inventado yo. —Has de perdonar a mis cazadoras si no se muestran muy amigables contigo —dijo Artemisa. —Es rarísimo que entren chicos en este campamento. Normalmente les está prohibido el menor contacto con las cazadoras. El último que pisó el campamento —Iroazoy. —¿Cuál fue? —Ese chico de Colorado. Lo transformaste en un jacalope, mi señora. —Ah, sí. Asintió Artemisa. Satisfecha. —Me gusta ser jacalopes. —Ya sabes, es un animal de la mitología americana, mezcla de liebre y antilope. En todo caso, te he llamado para que me hables un poco más de la mandícora. Bianca me ha contado algunas de las cosas inquietantes que el monstruo dijo, pero quizá a ella no las haya entendido bien. Quiero oírlas de tus labios. Se lo conté todo, de principio a fin. Cuando terminé, Artemisa puso una mano en su arco, pensativa. Ya me temía que tendría que usarlo. Soy se echó hacia adelante. —¿Lo decís por el rastro, mi señora? —Sí. —¿Qué rastro? —pregunté. —Están apareciendo criaturas que yo no había cazado en milenios. Murmuró Artemisa, presas tan antiguas que casi las había olvidado. Me miró fijamente. Venimos aquí ayer en la noche porque detectamos la presencia de la mandícora, pero ese no era el monstruo que ando buscando. Vuelve a repetirme lo que dijo el doctor Espino exactamente. —Eh, me horrorizan los bailes de colegio. —No, no. Después de eso, dijo que alguien llamado el general me lo iba a explicar todo. —Soy palidecio. Se volvió hacia Artemisa y empezó a decirle algo, pero la diosa alzó una mano. —Continúa, Percy. —Bueno, entonces se refirió al gran despertador. —Despertar, me corrigió Bianca. —Eso. —Y dijo, pronto tendremos al monstruo más importante de todos, el que provocará la caída del Olimpo. —La diosa permanecía tan inmóvil como una estatua. —Quizá mentía, sugerí. Artemisa me anió la cabeza. —No, no mentía. He sido demasiado lenta en percibir los signos. Tengo que cazar a ese monstruo. Haciendo un esfuerzo para no parecer asustada, Soy asintió. —Saldremos de inmediato, mi señora. —No, Soy. Esto he de hacerlo sola. —Pero, Artemis, es una tarea demasiado peligrosa incluso para las cazadoras. Tú ya sabes dónde debo empezar la búsqueda y no puedes acompañarme allí. —Como... como deseéis, mi señora. —Hallaré a esa criatura, prometió Artemisa, y la traeré de vuelta al Olimpo para el solsticio de invierno. Será la prueba que necesito para convencer a la asamblea de dioses del peligro que corremos. —¿Y usted, señora, sabe de qué monstruo se trata? —pregunté. Artemisa agarró su arco con fuerza. Recemos para que esté equivocada. —¿Una diosa puede rezar? inquirí, porque era una idea que nunca se me había ocurrido. La sombra de una sonrisa aletió por sus labios. —Antes de irme, Percy Jackson, tengo una tarea para ti. —¿Incluye que haber convertido en un jacalope de esos? —Lamentablemente, no. Quiero que escoltes a las cazadoras hasta el campamento mestizo. Allí permanecerán a salvo hasta mi regreso. —¿Qué? —sultó Zoe. —Pero Artemisa, nosotros aborrecemos ese lugar. La última vez... —Ya lo sé, respondió la diosa. —Pero estoy segura de que Dioniso no nos guardará rencor por un pequeño... eh... malentendido. Tenéis derecho a usar la cabaña número ocho siempre que la necesitéis. Además, tengo entendido que han reconstruido las cabañas que vosotras incendiasteis. —Zoima esculló algo sobre estúpidos campistas. Y ya solo queda una decisión que tomar. Artemisa se volvió hacia Bianca. —¿Te has decidido ya, niña? Bianca vaciló. —Aún me lo estoy pensando. —Un momento, dije. —¿Pensarse qué? —Me han propuesto que me una a las cazadoras. —¿Cómo? —Pero no puedes hacerlo. Tienes que ir al campamento mestizo y ponerte en manos de Quirón. Es el único modo de que aprendas a sobrevivir por tus propios medios. No es el único modo para una chica. Dijo Zoe. No podía creer lo que estaba oyendo. —¡Bianca! El campamento es un sitio guay. Tiene un establo de pedazos y un ruedo para combatir a la espada. Quiero decir, ¿qué sacas uniéndote a las cazadoras? —¿Para empezar? —le puso Zoe. —La inmortalidad. La miré boquiabierto. Luego me volví a ser Artemisa. —Está de broma, ¿no? —Soy raramente bromea. Dijo Artemisa. —Mis cazadoras me siguen en mis aventuras. Son mis servidoras, mis camaradas, mis compañeras de armas. Una vez que me han jurado lealtad, se vuelven inmortales. Sí. Salvo que caigan en el campo de batalla, cosa muy improbable, o que falten a su juramento. —¿Y quién de jurar? —pregunté. —Que renuncie para siempre al amor romántico. Dijo Artemisa. —Que no crecerán ni contraerán matrimonio, que seguirán siendo doncellas eternamente. —¿Como usted, señora? —la diosa sintió. —Traté de imaginarme aquello, ser inmortal, vagabundear por ahí con tus amigas del cole para siempre. No me cabía en la cabeza. —O sea que usted recorre el país reclutando mestizas. —No solo mestizas, me interrumpió Zoe. La señora Artemisa no discrimina a nadie por su nacimiento. Todas aquellas que honran a la diosa pueden unirse a nosotras, mestizas, ninfas, mortales. —¿Y tú qué eres? Un relápago de cólera cruzó su mirada. —Eso no es de vuestra incumbencia. La cuestión es que Bianca puede unirse a nosotras si lo desea. La decisión está en sus manos. —¡Es una locura, Bianca! —le dije. —¿Y qué pasa con tu hermano? Nico no puede convertirse en cazadora. —Desde luego que no, dijo Artemisa. Él irá al campamento. Por desgracia, es lo máximo a lo que puede aspirar un chico. —¡Eh! —protesté. —Podrás verlo de vez en cuando, le aseguró Artemisa a Bianca. —Pero ya no tendrás ninguna responsabilidad sobre él. Los instructores del campamento serán cargo de su educación y tú tendrás una nueva familia. Nosotras. —¿Una nueva familia? Repitió Bianca con aire de ensoñación. —Sin ninguna responsabilidad. —¡Bianca, no puedes hacerlo! —insistí. —¡Es una locura! —Ella miró a Soy. —¿Vale la pena? —Soy asintió. —Sí. —¿Qué tengo que hacer? —Repite, le dijo Soy. —Prometo seguir a la diosa Artemisa. —Pro... —Prometo seguir a la diosa Artemisa. —Doy la espalda a la compañía de los hombres. Acepto ser doncella para siempre y me uno a la cacería. —Bianca repitió estas palabras. —¿Ya está? —Soy asintió. —Sí, la señora Artemisa acepta tu compromiso. —Ya es vinculante. —La acepto, dijo Artemisa. Las llamas del brasero se avivaron, arrojando por toda la estancia un resplandor plateado. —Bianca no parecía distinta, pero ella respiró uno, abrió los ojos y murmuró. —Me siento más fuerte. —Bienvenida, hermana, dijo Soy. —Recuerda tu promesa, añadió Artemisa. Ahora es tu vida. —Yo no podía intervenir. Me sentía como un intruso y como un fracasado integral. No podía creer que hubiese llegado hasta allí y sufrido tanto para perder a Bianca a manos de un club femenino eterno. —No te desesperes, Percy Jackson, me dijo Artemisa. —Aún tienes que mostrarles a los de Angelo el campamento y si Nico así lo decide, puede quedarse a vivir allí. —Estupendo, dije, intentando no sonar arisco. —¿Cómo se supone que vamos a llegar al campamento? Artemisa cerró los ojos. —Se acerca el amanecer. —Zoy, desmonte el campamento. Tienen que llegar cuanto antes a Long Island sin sufrir daños. Pediré a mi hermano que los lleve. A Zoe no pareció entusiasmarle la idea, pero asintió y le dijo a Bianca que la siguiera. Cuando salían, ésta se detuvo un instante a mi lado. —Lo siento, Percy, pero deseo hacerlo. Lo deseo de verdad. Salieron las dos y me quedé solo con aquella diosa de doce años. —Entonces, le dije con aire sombrío. —¿Su hermano se encargará de llevarnos, señora? Sus ojos plateados destellaron. —Así es, ¿sabes? Bianca de Ángelo no es la única que tiene un hermano irritante. Ya va siendo hora de que conozcas a mi muy irresponsable gemelo, Apolo. Capítulo 4 Talia incendia en Nueva Inglaterra. Artemis había asegurado que se acercaba el alba, pero nadie lo habría dicho. Estaba todo más oscuro, más frío y nevado que nunca. Allá en la colina, las ventanas de Westover Hall seguían oscuras. Me preguntaba si los profesores habrían advertido la desaparición de los hermanos de Ángelo. Prefería no estar allí cuando lo descubrieran. Con mi suerte, seguro que el único nombre que la señorita Latiza recordaría sería el mío, y entonces me convertiría en víctima de una cacería humana por todo el país. Otra vez. Las cazadoras levantaron el campamento tan deprisa como lo habían montado. Ellas parecían tan tranquilas en medio de la nieve, pero yo aguardaba tiritando mientras Artemis escudriñaba el horizonte por el este. Bianca se había sentado más allá con su hermano. Ya se veía por la expresión sombría de Nico que estaba explicándole su decisión de unirse a la cacería. Desde luego, ella había sido muy egoísta al abandonar a su hermano de aquella manera. Talia y Grover se me acercaron, deseosos de saber lo que había ocurrido durante mi audiencia con la diosa. Cuando se lo conté, Grover palideció. La última vez que las cazadoras vinieron al campamento, la cosa no fue demasiado bien. ¿Por qué se habrán presentado aquí? Me pregunté. Quiero decir, ha sido como si surgieran de la nada. Y Bianca se ha unido a ellas, dijo Talia, indignada. La culpa la tienes hoy, esa presumida insoportable. ¿Cómo va uno a culparla? Dijo Grover, suspirando. Toda una eternidad con Artemisa. Talia puso los ojos en blanco. Sois increíbles los sátiros, todos loquitos por Artemisa. ¿No comprenden que ella nunca va a corresponderlas? Es que le va tanto la onda de la naturaleza. Grover parecía casi en trance. Está chiflado, respetó Talia. Me chifla. Sí, dijo Grover, soñador. Es cierto. El cielo empezó a clarear por fin. Artemisa murmuró. Ya era hora. Es tan perezoso de invierno. ¿Estás esperando la salida del sol? Le pregunté. Sí, a mi hermano. Yo no quería ser grosero. Es decir, conocía las leyendas sobre Apolo, otras veces Helios, conduciendo por el cielo el gran carro del sol. Pero también sabía que el sol es una estrella situada a no sé cuántos millones de kilómetros. Ya había asimilado la idea de que algunos mitos griegos fueron ciertos. Pero vamos, no lograba imaginarme cómo iba a arreglarse las Apolo para conducir el sol. No sé exactamente lo que tú crees. Me dijo Artemisa, como si me leyese el pensamiento. Ah, bueno, empecé a relajarme. Entonces no es que vaya a llegar. Hubo un destello repentino en el horizonte y enseguida una gran ráfaga de calor. No mires, me advirtió Artemisa, hasta que haya aparcado. ¿Aparcado? Desvié la vista y vi que los demás hacían lo mismo. La luz y el calor se intensificaron hasta que me dio la sensación de que mi abrigo iba a derretirse y entonces la luz se apagó. Me volví. No podía creerlo. ¡Era mi coche! Bueno, el coche con el que soñaba, para ser exactos. Un macerati spider descapotable rojo. Era impresionante, resplandecía, aunque enseguida comprendí que relumbraba porque la chapa estaba casi al rojo. La nieve se había derretido alrededor del macerati en un círculo perfecto, lo cual explicaba que yo notara los zapatos mojados y que de repente pisara hierba verde. El conductor bajó sonriendo. Parecía tener 17 o 18 años y, por un segundo, tuve la incómoda sensación de que era Locke, mi viejo enemigo, el mismo pelo rubio rojizo, el mismo aspecto saludable y deportivo. Pero no. Era más alto y no tenía ninguna cicatriz en la cara, como Locke. Su sonrisa resultaba más juguetona. Locke no hacía más que fruncir el seño y sonreír con desdén últimamente. El conductor del macerati iba con tejanos, mocasines y una camiseta sin mangas. ¡Wow! Se asombró Talia entre dientes. ¡Qué calor irradia este tipo! ¡Es el dios del sol! Dije. No me refería a eso. ¡Hermanita! Gritó Apolo. Si hubieran tenido los dientes un pelín más blancos nos habría cegado a todos. ¿Qué tal? Nunca llamas ni me escribes. Ya empezaba a preocuparme. Artemisa suspiró. Estoy bien, Apolo. Y no soy tu hermanita. ¡Eh! ¡Que yo nací primero! Somos gemelos. ¿Cuántos milenios habremos de seguir discutiendo? Bueno, ¿qué pasa? Lo interrumpio. Tienes a todas las chicas contigo, por lo que veo. ¿Necesitáis unas clases de arco? Artemisa apretó los dientes. Necesito un favor. He de salir de cacería. Sola. Y quiero que lleves a mis compañeras al campamento mestizo. ¡Claro, cielo! Un momento. Levantó una mano, en plan, todo el mundo quieto. Siento que me llega un haiku. Las cazadoras refunfuñaron. Por lo visto, ya conocían a Apolo. Él se aclaró la garganta y recitó con grandes y recitó con grandes aspavientos. Hierva en la nieve. Me necesita Artemisa. Yo soy muy guay. No sonrió de oreja a oreja. Sin duda, esperaba un aplauso. El último verso solo tiene cuatro sílabas. Observó su hermana. Él fluyó el ceño. ¿De veras? Sí. ¿Qué tal? ¿Yo soy muy engreído? No, no. Tiene seis. Empezó a murmurar en voz baja. Soy belladona, se volvió hacia nosotros. El señor Apolo lleva metido en esta etapa haiku desde que estuvo en Japón. Peor fue cuando le dio por escribir poemas épicos. Al menos un haiku solo tiene tres versos. ¡Ya lo tengo! Anunció Apolo. ¡Soy fe no me mal! ¡Cinco sílabas! Hizo una reverencia, muy satisfecho de sí mismo. ¿Y ahora, querida, un transporte para las cazadoras, dices? Muy oportuno. Iba a salir a dar una vuelta. También tendrías que llevar a estos semidioses. Precisó Artemisa, señalándonos. Son campistas de Quirón. No hay problema. Nos echó un vistazo. Veamos. Tú eres Talia, ¿verdad? Lo sé todo sobre ti. Ella se rubulizó. Hola, señora Apolo. Hija de Zeus, ¿no? Entonces somos medio hermanos. Eras un árbol, ¿cierto? Me alegra que ya no. No soporto ver a las chicas guapas convertidas en árboles. Recuerdo una vez... Hermano, platajó Artemisa. Habrías de ponerte en marcha. Ah, sí. Y me miró a mí, entornando los ojos. ¿Percy Jackson? Ajá. Digo, sí, señor. Resultaba extraño llamar señor a un adolescente, pero ya había aprendido a ser prudente con los inmortales. Se ofenden con gran facilidad y entonces todo salta por los aires. Apolo me observó detenidamente, pero no dijo una palabra, cosa que me resultó un poco inquietante. Bueno, dijo, será mejor que subamos. Este cacharro solo viaja en una dirección, hacia el oeste. Si se te escapa, te quedas en tierra. Yo miré al macerati. Allí cabían dos personas como máximo. Llevamos veinte. Un coche impresionante, dijo Nico. Gracias, chico, respondió Apolo. ¿Cómo vamos a meternos todos ahí? Ah, bueno. Parecía que acabase de advertir el problema. Está bien, no me gusta cambiarlo del modo deportivo, pero si no hay más remedio. Sacó las llaves y presionó el botón de la alarma. Pip, pip. Por un momento, el coche resplandeció otra vez. Cuando se desvaneció el resplandor, el macerati había sido reemplazado por un autobús escolar. Venga, dijo. Todos, arriba. Zoe ordenó a las cazadoras que se hubieran. Iba a recoger su mochila cuando Apolo le dijo. Dame, cariño, déjamela a mí. Zoe dio un paso atrás. Una mirada asesina le relampagueaba en los ojos. Hermanito, lo reprendió Artemisa, no pretendas echarles una mano a mis cazadoras. No las mires, no les hables, no coquetees con ellas. Y sobre todo, no las llames, cariño. Apolo extendió las palmas. Perdón, se me había olvidado. Oye, ¿y tú a dónde vas? De cacería, dijo Artemisa. No es cosa tuya. Ya me enteraré. Yo lo veo todo y lo sé todo. Artemisa soltó un resoplido. Te encárgate de llevarlos, sin perder el tiempo por ahí. Pero si nunca me entretengo por el camino. Artemisa puso los ojos en blanco, luego nos miró. Nos veremos para el solsticio de invierno. Zoe, te quedas al frente de las cazadoras. Actúa como yo lo haría. Ella se hirvió. Sí, mi señora. Artemisa se arrodilló y examinó el suelo, como si buscase huellas. Cuando se incorporó, parecía intranquila. El peligro es enorme. Hay que dar con esa bestia. Echó a correr hacia el bosque y se disolvió entre la nieve y las sombras. Apolo no sonrió, haciendo tintinear las llaves. Bueno, dijo, ¿quién quiere conducir? Las cazadoras subieron en tropel al autobús y se apelotonaron en la parte trasera para estar lo más lejos posible de Apolo y los demás varones, como si fuésemos enfermos contagiosos. Bianca se sentó con ellas y dejó a su hermano con nosotros, en las filas de delante, cosa que yo encontré muy desangelada por su parte, aunque a Nico no parecía importarle. ¡Menuda pasada! decía él, dando saltos en el asiento del conductor. ¿Esto es el sol de verdad? Yo creía que Helios y Selene eran los dioses del sol y la luna. ¿Cómo se explica que unas veces sean ellos y otras veces tú y Artemisa? Reducción de personal, dijo Apolo. Fueron los romanos quienes empezaron, no podían permitirse tantos templos de sacrificio, de manera que despidieron a Helios y a Selene y atribuyeron en nuestros puestos todas sus funciones. Mi hermana se quedó con la luna y yo con el sol. Al principio fue una lata, pero al menos me dieron este coche impresionante. ¿Y cómo funciona? Preguntó Nico. Yo creía que el sol era una gran esfera de gas ardiente. Apolo se echó a reír entre dientes y le alborotó el pelo. Ese rumor seguramente se difundió porque Artemisa tenía la manía de decir que yo era un globo enorme de humo o algo así. Hablando en serio, chico, todo depende de si quieres hablar de astronomía o de filosofía. ¿Quieres que hablemos de astronomía? Bah, ¿Dónde está la gracia? ¿Quieres que hablemos de lo que los humanos piensan del sol? Ah, eso ya es más interesante. Ten presente que casi todas sus apuestas dependen de cómo corra este cacharro, por así decirlo. El sol les da calor, alimenta sus cosechas, produce energía, hace que todo parezca más risueño, más soleado, vamos. Este carro está construido con los sueños de los hombres sobre el sol. Es tan antiguo como la civilización occidental. Cada día circula por el cielo, de este a oeste, iluminando la endeble vida de los pobres mortales. El carro es sencillamente una manifestación del poder del sol tal como los mortales lo perciben, ¿me entiendes? Nico meñó la cabeza. Pues no. Bueno, entonces considéralo como un coche solar muy potente y bastante peligroso. ¿Puedo conducirlo? No, eres demasiado joven. ¡Yo, yo! Se ofreció Grover, levantando la mano. Mmm, mejor no, decidió Apolo, demasiado peludo. Miró más allá, pasándome a mí de largo y se fijó en Talia. ¡La hija de Zeus! exclamó. ¡El señor de los cielos! ¡Perfecto! ¡Uy, no! Talia me dio la cabeza. Muchas gracias. ¡Venga ya! dijo Apolo. ¿Qué edad tienes? Ella vaciló. No lo sé. Era triste, pero cierto. Talia se había transformado en un árbol a los doce y de eso hacía siete años. Es decir, ahora tendría diecinueve, si se contaba año por año, pero ella se sentía aún como si tuviera doce y, si la observabas, llegabas a la conclusión de que estaba a medio camino entre los doce y los diecinueve. Según deducía Quirón, ella había seguido creciendo cuando era un árbol, pero mucho más despacio. Apolo se dio unos golpecitos en el labio. Tienes quince, casi dieciséis. ¿Cómo lo sabes? Bueno, soy el dios de la profecía. Tengo mis trucos. Cumplirás dieciséis en una semana, más o menos. ¡Es verdad! ¡Es mi cumpleaños! El veintidós de diciembre. Lo cual significa que ya tienes edad suficiente para conducir con un permiso provisional. Talia se removió en su asiento, nerviosa. En... Ya sé lo que vas a decir. Le interrumpió Apolo. Que no mereces el honor de conducir el carro del sol. No, no iba a decir eso. No te agobies. El trayecto desde Maine hasta Long Island es muy corto y no te preocupes por lo que le pasó a mi último alumno. Tú eres hija de Zeus. A ti no te sacará del cielo a cañonazos. Se echó a reír con ganas. Los demás no nos unimos a su regocijo. Talia intentó protestar, pero Apolo no estaba dispuesto a aceptar un no por respuesta. El dios pulsó un botón del salpicadero y en lo alto del parabrisas apareció un rótulo. Tuve que leerlo invertido, cosa que, para un disléxico, tampoco es mucho más complicada que leer al derecho. Ponía, atención, conductora en prácticas. Adelante, le dijo Apolo. Seguro que eres una conductora nata. He de reconocer que tenía celos. Yo me moría por empezar a conducir. Mi madre me había llevado a Montauk un par de veces aquel de otoño, cuando la carretera de la playa estaba vacía y me había dejado probar su Mazda. Vale, sí, aquello era un turismo japonés y esto, el carro del sol, pero, ¿había tanta diferencia a fin de cuentas? La velocidad y el calor van a la par, lo explicó Apolo. O sea, que empieza despacio y asegúrate de que has alcanzado una buena altitud antes de pisar a fondo. Talia agarraba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Daba la impresión de que se iba a marear de un momento a otro. ¿Qué pasa? Le pregunté. Nada, dijo temblando. No pasa nada. Tiró del volante y el autobús de una sacudida tan brusca que me fui hacia atrás y me estrellé contra una cosa blanda. ¡Uf! exclamó Grover. Lo siento. ¡Más despacio! Le recomendó Apolo. Perdón, dijo Talia. Lo tengo controlado. Logró ponerme en pie. Por la ventana vi un círculo humiente de árboles en el claro desde el que habíamos despegado. Talia, le dije. Afloja un poco. Ya lo he entendido, Percy. Me respondió con los dientes apretados, pero ella seguía pisando a fondo. ¡Relájate! ¡Estoy relajada! Se la veía tan rígida como si se hubiese convertido otra vez en un trozo de madera. Hemos de virar al sur para ir a Long Island, dijo Apolo. ¡Gira a la izquierda! Talia dio un volantazo y me lanzó de nuevo en brazos de Grover, que soltó un gañido. ¡La otra izquierda! sugirió Apolo. Cometí el error de mirar de nuevo por la ventana y habíamos alcanzado la altitud de un avión, e incluso más porque el cielo empezaba a verse negro. Esto... empezó Apolo. Me dio la impresión de que se esforzaba por parecer tranquilo. No tan arriba, cariño. El gay cop se está congelando. Talia accionó el volante. Tenía la cara blanca como el papel y la frente perlada de sudor. Algo le sucedía, sin duda. Yo nunca la había visto así. El autobús se lanzó en picado y alguien dio un grito. Quizá fui yo. Ahora bajábamos directos hacia el Atlántico a unos mil kilómetros por hora. Con el litoral de Nevinglaterra a mano derecha. Empezaba a hacer calor en el autobús. Apolo había salido despedido hasta el fondo, pero ya avanzaba de nuevo entre los haciendos. ¡Toma tú el volante! Le suplicó Grover. No os preocupéis, dijo Apolo, aunque él mismo parecía más que preocupado. Solo le falta aprender a... ¡Guau! Yo también vi lo que él veía. A nuestros pies había un pueblecito de Nueva Inglaterra cubierto de nieve. Mejor dicho, había estado allí hasta hacía unos minutos, porque ahora la nieve se estaba fundiendo en los árboles, en los tejados y los prados. La torre de la iglesia, completamente blanca un momento antes, se volvió marrón y empezó a humear. Por todo el pueblo surgían delgadas columnas de humo, que parecían velas de cumpleaños. Los árboles y tejados estaban incendiando. ¡Frena! Grité. Talia tenía en los ojos un brillo enloquecido. Tiró del volante bruscamente. Esta vez logré sujetarme. Mientras ascendíamos a toda velocidad, por la ventanilla trasera vi que el súbito regreso del frío sofocaba los incendios. ¡Allí está Long Island! Dijo Apolo, señalando al frente. ¡Todo derecho! Vamos a disminuir un poco la velocidad, querida. No estaba bien arrasar el campamento. Nos dirigíamos a toda pastilla hacia la costa norte de Long Island. Allí estaba el campamento mestizo, el valle, los bosques, la playa. Ya se divisaban el pabellón del comedor, las cabañas y el anfiteatro. Lo tengo controlado, murmuraba Talia. Lo tengo. Estaba solo unos centenares de metros. ¡Frena! Dijo Apolo. ¡Lo voy a conseguir! ¡Frena! Talia pisó el freno a fondo y el autobús describió un ángulo de 45 grados y fue a empotrarse en el lago de las canoas con un estrelloso chapuzón. Se alzó una nube de vapor y enseguida surgieron aterrorizadas las nallades, que huyeron con sus cestas de mimbre a medio trenzar. El autobús salió a la superficie junto con un par de canoas volcadas y medio derretidas. Bueno, dijo Apolo con una sonrisa. Era verdad, querida, lo tenías todo controlado. Vamos a comprobar si hemos chamuscado a alguien importante. ¿Te parece?